Bienvenidos a un nuevo video de MLB The Show 2019 con nuestra serie Road to the Show con el prospecto Enrique Paulino que está matando la AAA como siempre digo siempre lo mismo al inicio de los videos porque siempre estamos matando la AAA en el día de hoy les traigo el episodio número 16 a lo que son nuevos le invito a suscribirse activar la campanita para que no se pierdan video de MLB The Show 2019 si quieres saber de todo lo que ha pasado con este prospecto Enrique Paulino y si eres nuevo pues en la descripción del video te dejo lo que es un link con una lista de reproducción con todos los episodios que yo he subido al canal para que te ponga al día con todo lo que ha pasado y pues vamos a iniciar este episodio número 16 invitándolo a que le den like al video por favor y pues vamos a iniciar los veo cuando estemos en el terreno de juego y pues ya estamos aquí en el terreno muy rápido pasó ese segundo están viendo ahí yo vi ya que era con el equipo de Tampa Bay pero el equipo de AAA lo están viendo el equipo el cual nos vamos a enfrentar el pitcher será de la rosa un pitcher derecho que espero sacarle la bola de home run y vamos a ver que hacemos estamos matando la liga 418 6 home rune 18 carreras remorcadas así que GG tenemos Dynamic Challenge para empezar envasarse de cualquier manera swing a contacto para dar hee y only swing a picheo dentro de la zona vamos a darle a este contacto tenemos que dar de hit con contacto para que nos suba el contacto así que vamos a ver si damos hit bateando con contacto bueno adelantadísimo super adelantado a esa recta a 91 millas por eso le hice el swing adelantado pensé que venía más rápido pero no GG para el pitcher ahora tira una curva y GG para él me sacó el aire empieza muy bien tenía como tres días que no jugaba hoy es lunes y no jugaba béisbol creo que desde el jueves o el viernes así que estoy un poquito fuera de forma y eso no creo yo que impida que batimos bien en este episodio número 16 que si te gusta pues dale like y suscríbete si no lo está bueno 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 se le cayó la bola se le cayó la bola eso es hit le dan hit le dan hit a ese batazo y pues el primer hit del día de hoy llega con un infil hit que se le cae la bola al camp al segunda base pero fue hit nos dieron hit y GG vamos a ver no fue error o sea que dieron hit GG si la bola se desplazó un poquito hacia el lado izquierdo del segunda base y tal vez por eso el sistema dio hit que no fue un error como que un error a una bola que iba bien vamos a ver línea que se lleva se la llevó el tercera base pero ya yo me había despegado mucho de la base y me cazan en primera así que GG para el tercera base con buenos reflejos y de nuevo vamos al bate ahí pueden ver que me dieron hit vamos de 1-1 así que GG vamos a ver recuerden que él tiene una recta muy al paso así que tengo que quedarme un poquito atrás para poder batearle bien a la bola porque él tiene una recta muy al paso a 92 la recta otra vez la tuve que dejar pasar GG ahí me gusta que tiren duro porque yo tengo el swing adelantado y si me tiran duro hago el swing a tiempo y le doy honrón o le doy bien a la bola tira duro ahí tira una curva lo mismo que ahorita una recta o una curva una recta o una curva ahora le toca tirar la recta ahí está la recta y boom aprendan tienen ustedes que jugar como si fuera en vida real una recta o una curva una recta o una curva y pues el segundo imparable del día de hoy para Enrique Paulino que sigue matando la liga muchachones sigue matando la liga boom le adiviné el picheo le dije una recta después viene la curva y después me tira la recta boom ahí se la desapareció tienen que ir jugando ustedes como si fueran que ustedes tuvieran en vida real y como que si ustedes conocieran a los pitchers como si fuera vida real porque eso es un sistema es un sistema que está computarizado no siempre será así no siempre será que después de una recta viene curva no siempre es así pero ustedes tienen que ver lo que el piche tira y a veces un piche como que en el sistema está programado para tirar de una forma hay algunos que nada más tiran slider slider otros te mezclan todos los picheos también se poncha hay dos out bueno un out hay otros que mezclan viendo los picheos y pues confunden muchísimo a uno así que vamos a ver estamos en segunda porque la base está en llena y tres y uno base por bola baja una carrera a caballito como dicen y pues estamos ya empatados y al bate Tyler Wade yo espero que me llamen pronto a grande liga porque ya creo que está suficientemente bien para poner números en ligas menores y no me suban slowly uno allá seis en primera así que yo anoto en carrera yo anoto en carrera así que GG estamos ganando dos carreras por una y GG para Tyler Wade que pudo correr bien a la primera base y ahora vamos a batear de 2-2 2 sencillo y bateando 430 vamos allá el mismo piche recuerden que tira recta primer picheo no vieron nunca hace lo mismo en los dos primeros turnos tira una recta en el primer picheo ahora tiró lo que es una curva del 12 al 6 es decir que ahora no se sabe lo que él puede tirar pero 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 perdón puede ser que sea una recta así que vamos a ver si podemos adivinar el picheo si no ven no se pueden llevar del sistema ahí tiró curva y tiró cambio ya él puede tirar lo que él quiera porque ya yo no puedo adivinarle pero siempre yo ando buscando recta no sé cómo ustedes juegan vamos a pedir tiempo porque hay que pedir tiempo para que el piche pues que se resete pedimos un tiempo los que no saben pedir tiempo el tiempo se pide dándole a la cruz hacia abajo por ejemplo ustedes dan a la cruz a la cruz a la cruz hacia abajo y ahí piden tiempo por ejemplo vamos a ponerlo en práctica le doy la cruz hacia abajo y ya tiempo vieron es muy fácil así que vamos a ver ya no pido más tiempo está el conteo 1 y 1 y espero que venga con recta el piche afuera la recta ahí vino con recta GG vamos a ver si ahora viene con picheo rompiente o viene con recta vamos a ver vamos de 2-2 vamos a ver si nos vamos de 3-3 cambio 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 GG cambio GG cambio este piche tira muy al paso ok ya le dimos 2-1 le dimos con la punta del bate eso si es error eso si es error error ahí si eso es error mirenlo ahí score decisión es 5 error del tercera base GG base llena de nuevo base llena de nuevo un out bateando Jacobi vamos a ver que hace Jacobi toca la bola toca la bola me va a forzar en segunda me forzó en segunda me forzó en segunda así que GG GG bajó otra carrera y estamos ganando ahora 3-2 y vamos de nuevo el bate por fin cambian el piche exactamente vamos a ver como tira este piche otro te tira 92 84 79 90 millas pero es zurdo y a los zurdos yo casi no le bateo así que vamos a ver que tira este pichecito afuera cambio de velocidad GG cambio de velocidad por favor si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte si tienen cualquier duda del juego me pueden escribir por instagram mi instagram es wis rayita abajo rayita abajo enrique me pueden buscar tanto por instagram como por twitter y línea por encima bueno por el lado de la tercera base la rayita le sacamos eso puede ser sencillo no no sencillo porque tiene un brazo el tipo y me mata allá en segunda así que sencillo con una línea que le sacamos la rayita al tercera base pueden ver ahí boom GG por el prospecto que sigue matando la liga vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos de 4-3 en el día de hoy rolling por el primera base el primera base le pasa al piche y pasó el inning estamos perdiendo el juego y me dan otro turno con un compañero en primera si doy home run nos vamos arriba sin pier bueno hay un out si hago doble play perdimos si doy un home run nos vamos arriba y pues vamos a ver que sucede tira duro este piche si tira duro así que me gusta que tiren duro vamos a buscar una recta vamos a tratar de adivinarle una recta ahí va la bola ahí va la bola no 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 GG muy atrasado muy atrasado muy atrasado pero GG nos fuimos de 5-3 en el día de hoy le dimos bien a la bola pero atrasado así que GG para el pitcher que pudo localizar bien el picheo y pues di un flycito de una vez estamos aquí ya en el partidito número 2 de hoy así que vamos a ver el equipo de nosotros está perdiendo mucho partido en los últimos días así que vamos a ver vamos a ver tenemos compañero donde bueno no hay compañeros en base así que GG para ellos buen splitter dicen que yo tengo buenos números en los juegos que han pasado only swing a picheo dentro de la zona en base vamos a hacer esto por si acaso pero nadie sabe que sucede en este turno solo tengo que hacerle swing a picheo que vengan dentro de la zona no vamos bien vamos bien vamos bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos bateando 427 espero que batimos mejor ups eso picó no 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 pero dinamio salen fallido GG baja el contacto baja el contacto no sé por qué juego lo pusieron así porque aquí cosita te baja el contacto o te baja el poder no puede ser así así que vamos a ver vamos a ver si podemos dar el home run me gusta el home run porque me gusta ponerle el sonidito que suena como boom cuando veo home run me gusta el sonidito así que vamos a ver si podemos darle home run no es una línea por el medio del tercera y campo corto así que vamos a ver si seguimos sumando lo que es juegos a la racha que tenemos de dar de G vamos a ver 16 partidos dando de G 16 partidos conectando de G así que seguimos con nuestra racha de dar de G porque en AA teníamos una racha como de 30 partidos no me acuerdo bien y pues me subieron a AAA entonces aquí en AAA nos fuimos un día en blanco creo que fue y se cortó la racha entonces ahora llevo una racha de 16 partidos conectando de G Jacoby Ellsbury bateando se vira el piche say it's good dice está bien dice el umpire así que le estaba diciendo que tenemos una racha de 16 partidos conectando de G y es una racha supermente bien iba a decir super buena iba a decir metimente pero GG base por bola para Jacoby Ellsbury y vamos a ver vamos a ver el número 7 que casi casi está en Grandes Ligas vamos a ver se tira para home rolling por el campo corto bueno se le cayó la bola botó la bola y me voy para home me voy para home me voy para home votó la bola y se le cayó la bola GG estamos ganando dos carreras por cero y pues super bien super bien el jueguito de nuevo vamos al bate estoy jugando como designado los Yankees me tienen como designado pero GG no me quejo vamos a ver vamos de 2-1 en este segundo partidito del día de hoy y pues super contento super contentísimo y más contento con esa línea ahora si se la lleva ahora si se lleva la ráfaga que solté por tercera base vamos a ver si hay repetición bueno no hay repetición así que GG se llevó la ráfaga la ráfaga mía si se la lleva lo que es fácil él no lo hace pero lo difícil que es durísimo que se tiene que tirar de cabeza si lo hace GG para tercera base vamos a ver vamos a ver vamos a ver piche por el medio jale demasiado la bola ahí demasiado adelantado demasiado adelantado al picheo vamos a ver este tira recta así que vamos a ver si encontramos una recta una recta pero no donde me gusta a mí me gusta que venga ahí ahí o ahí ahí o ahí que venga la recta me gusta entonces iba afuera esa no lo pasé no lo pasé que lo pasé shit es raro que yo me que me ponche pero GG me ponchó con el slider y pueden ver ahí que ganamos el segundo partido de este super episodio así que tenemos 16 partidos bateando de hit vamos al tercer partido de este episodio número 16 y vamos a ver que lo que con que lo que así que los veo en el tercer partido del episodio número 16 y así es como llegamos al último partido del episodio número 16 vamos a ver si mantenemos lo que es la racha de hit y pues creo que eso es el objetivo de este episodio seguir con la racha de hit así que GG base llena no hay out primer inning para el prospecto primer inning para el prospecto Enrique Paulino que espero que me tiren bien uy buena curva yo pensé que era recta que venían pero no GG vamos a ver vamos a ver que me pinche una recta donde me gusta eso es un elevado que busque la segunda base nadie bueno pico la bola eso es G no no es G es out forzado no es G me dan clash pero ahí es out forzado ya voy de 1-0 así que vamos a ver Dynamic Challenge remolcar carrera solo picheo swing a picheo dentro de la zona para remolcar carrera drive ok con los primeros 3 picheo con los primeros 3 picheo tengo que remolcar así que tenemos que dar un hit o un ron o lo que sea lo que hay es que anote el que está en tercera con los primeros 3 picheo vamos a ver si podemos hacerlo malvada curva jodía curva la jodía curva vamos a ver me quedan 2 picheos 2 picheos más vamos 2 picheos más ahí están viendo la tabla que ya la tiene el left field le estoy dando bien a la bola pero sin suerte GG le estoy dando bien a la bola en la cara le estoy dando pero sin suerte no estoy encontrando el boquete como dicen vamos súper mal en los últimos 2 partidos en el partido que pasó solamente de un hit y en este no he dado hit así que vamos súper mal eso es bola bajita GG vamos allá no me gusta ustedes dicen que estoy súper bien ¿verdad? batiendo 400 y pico pero no me gusta tengo que dar mínimo 2 hit por partido para yo sentirme bien mínimo 2 hit así que ustedes saben que lo que con que lo que vamos a ver si en este episodio se puede extender lo que es la racha o se corta la racha de 16 partidos conectando de hit bola pues mala van 2 bolas por regla tiene que venir con una recta mitad a mitad si no viene con la jodida curva esa strike di que strike vamos a dejársela porque tiene que ayudar el piche yo espero que me tire la curva ahora yo estoy esperando la curva vamos a ver si encontramos la curva bajando y le damos un rock a la curva vamos a ver ahora no quiere tirarme la curva aquí abajo o no me quiere tirar nada bajito tiempo no vamos a perder el tiempo ahí tratando de adivinar un picheo que él no ha tirado o va a tirar vamos a ver vamos a ver si tira la recta vamos a ver ahí están viendo una línea por encima de la cabeza del segunda base la bola pica buena 17 partidos conectando de hit 17 partidos conectando de hit ahí lo están viendo boom gigi 17 partidos conectando de hit para el prospecto enrique paulino ahí están viendo repetición del timing del swing en 2 y 1 recta afuera y pues boom jardín derecho jacobi elsbury va de 2-2 así que muy bien por jacobi muy bien muy bien vamos a ver jacobi vamos a ver jacobi jacobi elsbury uis rolling por primera fuerza en segunda el tiro a primera y es out también en primera ya jacobi elsbury ya no corre como corría jacobi elsbury ya no corre como corría así que doble play vamos a ver otro turno de calidad 417 bateando vamos a ver 417 bateando vamos de 3-1 en este jueguito y a ver que lo que adentro la recta 93 millas por hora a 93 millas por hora esa rectita así que vamos a ver si se picha algo bueno afuera gg van 2 bolas 2 super bolas ha tirado aunque hay que decirlo que ha tirado recta pero yo no me he desesperado a ver picha por el medio a strike strike ampalla bueno la ampalla lo ayuda muchísimo cuando tengo 2 bolas y a esos picheos yo no le puedo hacer swing porque doy rolling según yo hago el swing adelantado y viene bajita o muy afuera doy rolling y esa es una bueno bueno la patana viene la patana la patana mía 6 en primera 6 6 6 en primera me delicé aunque yo no sé si es mejor delizarse o llegar parado yo me delicé y pues fue super safe cerrada la jugada vamos a ver a los derejidil a los derejidil ahí derejidil save prácticamente llegamos al mismo tiempo no yo llegué primero de save yo llegué primero claro yo llegué primero claro que la bola así que gg vamos de 4-2 ya estoy contento de nuevo porque como le dije me gusta dar 2 hit por lo menos en cada partido aunque no he dado home run en este episodio ya tenemos la racha de 17 partidos dando de hit y pues super super bien este episodio mantenemos la racha activa de dar hit bueno no 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 bueno ya hay 2 así que nos vamos y pues gg ahí están viendo que vamos de 4-2 así que nítido enrique paulino con compañeros en primera y segunda hay 2 out con un home run no vamos arriba así que vamos a buscar el home run muchachones para home run voy a jalar uy gg excelente localización de ese picheo yo pensé que iba a caer ahí o ahí ahí o ahí y salió pegado pero super bien super bien y ahí y ahí faul mierda faul gg lo hice muy adelantado el swing bola 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 se puede venir un home run para irnos arriba se puede venir el home run muchachones se puede yo sé que se puede goku mándame las enki damas goku goku no 6 6 ahí y out en primera no goku no dio los poderes de las enki damas dimos un railing y pues perdimos ahí la oportunidad de irnos arriba gg perdimos el tercer partido del día de hoy ganamos 1 y perdimos 2 así que gg para el equipo de los super yankee de nueva york pero el equipo de triple as así que gracias por ver este episodio nos vemos en el episodio número 17 porque este es el episodio número 16 y pues super gg con ustedes contentísimo por el apoyo que le están dando al canal espero que sigan así y pues si no estás suscrito te invito a suscribirte y de este lado me despido ooo 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 o